¿Por qué no lo hicieron por correo? Fue uno de los gritos y quejas que se oían de fondo en medio de la Feria Presencial de Empleo, realizada por Coral Hipermercados, en el Centro Comercial Moldel Río de Boyaquil. Todo ocurrió en la mañana de este 12 de octubre, cuando alrededor de 4.000 aspirantes a una vacante laboral se reunieron e hicieron interminables filas a las afueras de esta plaza, lo cual causó, como de costumbre, malestar entre todos los presentes. Entre estos está el caso de Rocío Montaño, una ciudadana que lleva bastante tiempo en desempleo. Tengo dos niños allá, que después de venir yo no puedo trabajar porque en mi brazo me duele. Y esos jóvenes que están ahí me ayudaron para venir a buscar un empleo aquí. Y me duele el alma como madre, porque quiero que mis hijos trabajen y ayuden a mis hijos para que ellos puedan salir adelante. Se graduaron. Ya tienen un círculo, oye, ¿qué les espera? ¿Qué les espera? Están metidos en una casa, sin empleo. Como ella, hay más voces que nos comentaron, con quebranto, su necesidad de un trabajo estable, que se suman a los más de 295.000 personas en desempleo en Ecuador, de acuerdo con cifras del INEC hasta agosto de 2023. Los que no están haciendo la fila para allá, por favor. Señores, caballos, viva la mano.